¿Estás finalizando el bachillerato y te vas a presentar pronto en alguna universidad? ¿O necesitas nivelar tus conocimientos para comenzar tu carrera universitaria con buen pie? La matemática es uno de los pilares fundamentales, y la clave está en entender cómo debes estudiarla. La guía Epsilon, la solución a tus problemas, es el complemento a la preparación que necesitas. Con tan solo 100 ejercicios desarrollados, te muestro la metodología que he utilizado durante la última década, con más de 700 ejemplares vendidos, y con métricas reales, te garantizo el éxito académico. Ingresa a Epsilon Academy en YouTube, luego a la lista de reproducción, nivelación preuniversitaria. En este sitio te muestro toda la teoría que necesitas comprender para que pongas en práctica los ejercicios con tu libro, y estudies a tu ritmo. En matemática siempre debes saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. El problema no es la materia, el problema está en la forma en que se ha enseñado. Epsilon, la nueva manera de enseñar la matemática.